Hola, soy Juan Pablo Martínez, argentino de los dos años, de los dos años, y también el Camino Inca, la organización de una empresa de presión perfecta, la comida, el trabajo de los colectores, también, sin ningún movimiento, todo, todo, la verdad, salió muy bien, el guía, los 10 puntos, digo muchas cosas que queríamos en el camino, bueno, en general, pero bueno, el Machu Picchu es una cosa que yo quería conocer hace mucho tiempo, y bueno, esta vez lo pude hacer, y me encantó el camino, pero bueno, eso. ¿Recomendarías a tus amigos para que hagan esta experiencia del Camino Inca con la Agencia Info Cuscoa? Sí, seguro. Gracias.